El transporte rosa está funcionando, está funcionando bien, no ha tenido la demanda que esperábamos, porque las damas tienen la facultad de utilizar cualquier camión, no exclusivamente los rosa, pero bueno, el servicio se está dando, tenemos que reconocer que los camiones no están a tope, por eso no se ha incrementado un gran número de camiones, pero está funcionando y está funcionando bien. ¿Esto se podía de ver a que los hombres han insistido en subirse también? No, eso fue en un inicio y al día de hoy ha habido un respeto total por parte de los hombres, ya saben que existen los camiones rosas y que son exclusivos para mujeres. ¿Cuántos números tienes que estar? No, tengo el número, es que depende el número de rutas y los días también, que hay más. Pero les pasamos el rato. Gracias.